Les dije, les dije, yo siempre sé el tema de este programa cuando empieza, y el día de hoy son los retos. Los retos, a ver, échate otro. Mi Twitter, hola mundo, hola Ricardo Peralta, la loba por favor. Como no le te topaba y ahora sí te topo, quiero marcar mi territorio en drag, porque en es de noche, y ya llegué, fui la loba, y aprobada por oficial Yuri. Si lo vas a hacer hay que hacerlo bien a los demás, que lo disfruten. Y ahí les puse mi link de Facebook. Ya te van a decir de que si Yuri está cancelada, empezando por ahí, ya te van a criticar. Cancelenme. Me han invitado a ser Q, me han dicho que soy Q, han venido de un contingente Q a decirme, tú eres Q. Han venido del contingente G a decirme, tú eres G. Han venido del contingente B a decirme, estamos escondidos en alguna parte. Y yo no soy nada de todo eso, yo solamente soy aquel que Yuri aprobó, como una de las lobas, Ricardo. Entonces, no me digas que por qué te critico tu drag de RBD, porque si lo vas a hacer bien. Y en homenaje a Yuri de allá, Domenica, si lo vas a hacer bien, hazlo bien, carajo. Ese es reto mío, Ricardo Peralta. A ver, hazlo, Ricardo. A ver, hazlo. Hazlo, Ricardo. O sea, ¿ya le vas a entrar al mundo drag? No, yo le entré hace años, güey, al mundo drag. No se salió de mí, imagínate. No, yo jamás he dicho que hay que reconocer, el drag no es el trans. Si vas a hablar de estos neogéneros, hay que conocerlos, aunque no estés de acuerdo, estés de acuerdo. Esto es un drag, Ricardo Peralta es un drag. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo. Si no lo haces, es como, ¿a dónde vas? Si este es un drag, ponte bien la joya, ponte bien el guante. Y mira que no está como yo lo pedí, y mira que no está como lo intenté. Yo quería más. ¿Más? Sí, es una peluca con extensiones hasta el piso. Más lentejuela. Quería más aretes, quería más opciones. Si lo vas a hacer, yo quería tomas de uñas puestas donde estuvieran así largas. Y no sabían tomar la toma, pero logré lo que pude. Pero bueno, hay que echarle ganas, Ricardo. No más te paras en una foto. Pero es que iba a un concierto. Exacto, como no pudo entrar al de Taylor Swift, que lo dejaron allá afuera. Repito mi argumento, amigos, amigas, amigas y amigas. Y yo jamás criticaría a un fan que va a un concierto. En mi vida. Iría con una chavita, mira esta chavita y subió un tuit. Ay, qué padre. Lesionando a unas personas que fueron y que no se dedican profesionalmente al mundo del entretenimiento. Pero la loba es un personaje en el mundo del entretenimiento que se maquilla y se draguea para el Masterchef y todo esto. Y tuvo un tropezón horrible con su track de RBD desde mi punto de vista. Ahora, ¿cuál es mi argumento para decirlo? ¿Quién eres tú para decirlo? Yo soy la loba, Ricardo. Soy la loba aprobada por Yuri. Pero él también se dice la loba, ¿no? Sí, pero yo... Por eso lo está retando de lobas a lobas. Yo fui primero. Yo fui primero. Yo fui a lo maullar en la noche. Ahí está mi video en mi Facebook, Ricardo. A ver. A ver, échate un lobazo. O sea, lobazo. Porque ahí está la loba, Yuri. Y ahí estaba yo, aventéos a Yuri. Es como decirle, ¿por qué le echas a Doménica? Yo me eché yo mismo a Yuri. No, es cierto. Me eché al reto, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué está diciendo? Entonces, y hubiera querido la aprobación de Valeria Lynch, que es la loba original. Lobas sabemos muchas, Ricardo. Pero solo algunas. Vamos a esto. Ok, basta de esto. Ahora soy un FIFA. Gracias. Continuamos. La siguiente pokevolución de René. Ya, ahora soy un FIFA. Ahora soy un FIFA. Hombre, ahora sí que ¿quién desactivó ese Pokémon? No, no manches. No, es que yo vengo haciendo esto desde hace años, pero ustedes nomás ahorita creen que lo acaban de descubrir. Llevo años haciendo esto. Llevo años sabiendo que esto viene. Años. No es algo anormal. Solo observa y verás lo que puede pasar. Y también veo cosas feas, pero ahí espero que no pasen. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues nada, amigos, amigas, amigues, amiguis. Vayan a ver el video. Vean ese video, se los prometo. Está en el Facebook. Súbelo al de la taquilla, Hilario, por favor. Por eso, ¿pero qué quieres hacer? ¿Quieres que Ricardo Peral te diga tú y yo reto de vestido? No quiero nada. Una loba no quiere nada. Una verdadera loba solo lo pone. Y si sale una cualquier loba que pone una foto y dice, miren aquí estoy, no, no, no. A ver, mi loba, esto no es, esto no es. Ponte bien, porque además es de profesional a profesional. Suena a esas fionas buchonas que les hacen memes. Amigo, amigues. Fionas de, ¿dónde pasa una lona? No existe una gata. Loba, loba, loba. Arrobaste mal a Ricardo Peralta. Arróbenlo bien. Arróbenlo bien. No es Ricardo Peralta, la gente ya te lo está diciendo. Ese ni es. Arróbenlo bien. Ese ni es el rodillo. Es más, es más, que toda la gente lo arrobe bien, diga, lo arrobaste mal. Y que el que arrobé, pues también lo arrobe. O sea, arróbenlo bien. Espero haberlo hecho bien en el Facebook, pero arróbenlo bien además. Creo que lo tengo yo bloqueado, pero deja ver. Ay, Dios mío, no está tanto. A ver, ¿dónde lo arrobé mal? ¿A quién arrobé? Pobre, arrobé a Ricardo Peralta y yo en bajo. A otro Ricardo Peralta que dice, yo ni qué, yo qué. Es derecho de la, de la una. Ah, mira. Le voy a poner aquí. Saludos. Repostear. No, no, no es cierto. Saludos al gran Ricardo Peralta y al señor Peralta, que mucho gusto. Oye, el señor Ricardo Peralta. Vamos a un corte, regresamos. Está bastante galán. Oh, ya. Ya lo me dio a arreglar. Afortunadamente hoy te puedes deslinquear de la conversación. Dice, este reto es para Ricardo Peralta. Por error, arrobe a Ricardo Peralta. Es que uno es Ricardo-Peralta y otro es Ricardo-Peralta-Bajo. Disculpe, señor. Sí. Una disculpa. Al otro. Querida Loba, ¿puedes regalarme la Loba también? Saludos. René. Ya está. Bueno, vamos a ver. Vean el video. Avicenle a la Loba que le estoy pidiendo a ver si se avienta una Loba. Una Loba. Y dice, ¿eso qué? Dice Pableta. Ay, ¿qué no ven que estoy trabajando? No me hagan salir de la aldea Godín para esto, porque ya vio el video. O sea, entiendan una cosa. Ese video, cuando lo hice, todo el mundo me dice, ¿qué estás haciendo? Algo, 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 estoy haciendo algo que va a funcionar, que va a funcionar en unos años. Relájate, para allá va el mundo. Estás loco. No, espérate, a que llegue la E. Espérate. Entonces, bueno. Oye, pero también hiciste a Paquita, la del barrio, o... A Paquita, la del barrio fue en un teletón. Porque, mira, yo para el teletón he hecho un Maluma, que fue muy celebrado, de hecho. Ah, sí. Ah, no, ¿sabes qué? Busca René Franco Maluma, teletón. A ver. Así como buscan René Franco, Exa VIP, este, Timbiriche VIP, también gané ese concurso. Sí. Y se lo ganaron Timbiriches. O sea, bueno, a la esposa de uno de los Timbiriches y así, a los de hoy, se los ganamos a los de hoy. Ah, velo. ¿Pero qué es? ¿Qué era? Concurso de Timbiriche VIP de Exa lo ganamos, Jordi Rosado, yo, Reina López y compañía. Reina con quien estoy componiendo canciones ahora. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.